Bueno, pero vamos, fuera parte Vamos a hacer el área de esto Más o menos Vamos a suponer que estos son círculos Bueno, va a salir un poco Me dicen que esto mide 40 De aquí a aquí, ¿vale? 40 centímetros ¿Cómo calculo el área de esto? Pues yo voy a coger y me voy a imaginar Que tengo un círculo completo ¿Vale? Entonces me he quedado con la mitad del círculo Y luego le he quitado Otro círculo por aquí Y otro círculo por aquí Y me ha quedado esto ¿Lo veis o no? Lo pasa es un Minion, ¿no? Es un Minion Bueno Entonces yo lo que voy a hacer Es calcular Si esto mide 40 ¿Cuál es el radio del círculo grande? El radio, digo 20 De aquí a aquí Que es el radio del grande Lo voy a poner aquí por fuera ¿Y cuál es el radio del chico? Pues esto mide 20 Esto es la mitad Esto tiene que medir 10 Entonces lo que voy a hacer Voy a calcular Voy a calcular el área del grande Que sería Pi Por el radio al cuadrado Son 1256,64 Vamos a hacer bueno Vamos a poner las unidades Que luego nos suspenden 1256 Luego Voy a hacer la mitad Porque realmente me estoy quedando con la mitad Del grande Sería 1256 Y luego lo que le quito Es una circunferencia entera Porque este es un cacho Y este es otro cacho O sea, le quito Un pequeño entero 314,16 cm2 O sea, que al final El área coloreada Yo pongo área col ¿Qué es lo que vas a comer? Coles de Bruselas 628,32 Menos 314,16 Es 314,16 ¿Vale? Ahora vamos a ver Otra cosita Que no vi mal Ok